Bien Martín, estamos ubicados aquí en calle Colombia, el 400 bis, Colombia y Esquiu, en la zona oeste de la ciudad de Rosario, porque acaban de acribillar a balazos a un joven de unos 27 años que conducía este vehículo Clio, Renault Clio que ustedes están viendo. A priori, la primera información preliminar es que lo habrían atacado a bordo de una motocicleta, se le habrían puesto a la par y le habrían efectuado no menos de 10 disparos, es lo que al menos podemos llegar a contabilizar, porque han quedado sobre la calzada unas 7 vainas hervidas, que es lo que acaba de contabilizar recientemente la policía, también llegó la prefectura para tratar de empezar a resguardar un poco la escena del crimen. Muchísima atención por estas horas, un vecindario conmovido viendo esta situación, el vehículo Clio de hecho ha quedado en marcha, estamos hablando de un asesinato que se produjo hace minutos, nada más, y al lugar acaba de llegar hace un ratito quien sería el padre de esta persona asesinada y en el medio del llanto están tratando de contener los efectivos policiales que se encuentran aquí en el lugar. Estamos hablando de un masculino, una persona de unos 27 años que manejaba este Clio, que habría sido atacado cuando se encontraba aquí por la zona de Colombia el 400 bis y habría recibido estas detonaciones. A simple vista y un poco también respetando lo que es el trabajo de los efectivos policiales, podemos ver que uno de los cristales laterales se encuentra agujereado a balazos y el cuerpo de esta persona continúa en el interior de este reno a la espera, por supuesto, de la agencia de investigación criminal y de los peritos que empiecen a explicar un poco qué fue lo que sucedió. Bueno, ya estamos viendo entonces, Lucho, cuáles son las actuaciones que se están llevando adelante, pero es increíble, ¿no?, la audacia que tienen algunos sicarios a la hora de tener que ejecutar a alguien. Imaginamos, ¿no?, la conmoción que debe haber en el barrio y se está aguardando la llegada de la agencia de investigación criminal. Sí, se está aguardando la llegada, por supuesto, de la agencia de investigación criminal. Aquí tengo muy cerca al padre y por cuestiones de respeto quiero aguardar a tratar de acercarme para dialogar con él porque recién llegó, la verdad que es un momento muy doloroso, le están tomando los datos y, bueno, acaba de ver a su hijo tendido en el interior de este vehículo, fue atacado a balazos. Voy a tratar de acercarme a algún vecino para preguntarte si escucharon algo, ¿escucharon algún sonido, algún disparo, algo por el estilo? Yo solo escuché los disparos nada más, pero no vivo acá cerca tampoco, pero bueno, justo escuché los disparos. ¿Está peligroso el barrio? Bueno, nunca ha pasado, nunca se escuchó algo así de esta dimensión, la verdad que no. ¿Y si el chico venía a dejar a alguien, era acá del barrio? No, no sé nada, la verdad que no. Justo pasábamos por acá y estábamos mirando, pero no. ¿Cuántas detonaciones escuchaste? Unas ocho seguro, no sé si fueron más. Gracias, gracias. No, a vos. Bueno, ahí está, uno de los testimonios de una vecina que se encuentra aquí, Martín, es todo muy preliminar, están aguardando la presencia de la agencia de investigación criminal, hay muchísimo hermetismo por parte de un montón de vecinos que están observando lógicamente esta situación, se ha cortado gran parte del perímetro de la calle para salvaguardar lo que es la escena del crimen, pero bueno, en definitiva tenemos que hablar de un ataque a balazos dirigido para con este joven de 27 años que terminó perdiendo la vida en el interior de este Renault Clio y le habrían efectuado no menos de 10 disparos, de acuerdo a algunos testigos y a lo que podemos precisar desde nuestra posición donde vemos casi 7 vainas servidas sobre la calzada de esta calle Colombia al 400 bis. Por las características del ataque, Lucho, no sé si ustedes alcanzan a divisar de allí si el auto cuando fue atacado ya estaba detenido o su marcha la detuvo golpeando contra algo. Mirá, da la sensación de que no termina golpeando contra nada el vehículo, Martín, porque es una calle que tiene zanjas, ¿sí? Y el auto quedó a simple vista, nosotros tenemos la posibilidad de ver el vehículo en su parte trasera, si vemos los cristales laterales estallados producto de los disparos y uno entiende por las luces que el vehículo todavía se encuentra encendido. No quiero aventurarme a hacer ningún tipo de conjetura, pero uno quizás entiende que este chico habría llegado hasta este sector y fue atacado directamente por estos sicarios que lo terminaron matando y el cuerpo, por supuesto, quedó en el interior de este vehículo a la espera, bueno, de los peritos que puedan un poco dilucidar qué fue lo que sucedió. Muchísima gente, Martín, en este momento en el barrio observando esta situación, muchos niños, una imagen que se repite reiteradas veces que nos toca cubrir este tipo de hechos. De hecho, algunas semanas atrás también tuvimos la posibilidad de estar en la zona suroeste de la ciudad donde también asesinaron a un hombre. Bueno, ahora vemos también muchos vecinos que se han acercado para observar qué fue lo que sucedió. Fue hace minutos que se produjo este nuevo crimen aquí en la ciudad de Rosario y tenemos que hablar de un hombre de 27 años que terminó muriendo.